Y a comenzar, por supuesto, con lo que está pasando alrededor del mundo y que también está en boca de todo. Justamente, mi querida Ana, la casa de los famosos. La casa de los famosos. Preparaste un medio resumen. Un medio resumen, pues que no les puedo poner todo, señoras y señores. Hay tanta información que es imposible hacerlo, pero nosotros tenemos acceso exclusivo, así que chequen lo que les prepare. Anoche estrenó el reality show que nos tiene a todos adictos y que nos dará muchísimo de qué hablar. La casa de los famosos. Héctor Sandarti junto a Jimena Gallego nos presentaron a los 16 famosos que nos van a ofrecer noches muy, pero que muy entretenidas. Gaby Spanik, Pablo Montero, Jorge Aravena, Gisela Abumbrá, Verónica Montes, Tefi Valenzuela, Kimberly Flores, Anaí y Sally, Uriel del Toro, Cristian de la Campa, Celia Lora, Roberto Romano y Cristina Eustace. Y todos quedaron asombrados con la sorpresiva llegada de Alicia Machado. En ese momento descubrimos que Alicia y Pablo Montero fueron novios. El reencuentro, sin embargo, resultó ser muy amistoso. Dos camas de menos era el problema. La solución fue una casa de campaña, aunque Alicia y Gaby Spanik decidieron compartir su cama. Todos se mostraron felices de comenzar la experiencia, aunque Celia confesó que no le cae bien a Naim. Gisela resultó ser la anfitriona de la casa y Jorge se ha convertido en el galán de la noche. Durante la velada, mientras tomaban sus copitas de vino, los famosos se unieron en un momento de pláticas y canciones. Apartadas del grupo, Alicia y Cristina se tomaron un tiempito para platicar sobre sus experiencias como madres solteras. También confirmaron la salida de Cristian Estrada, quien salió de la burbuja por el nacimiento de su bebé y ya no regresará a la casa. Esta noche no se pueden perder la casa de los famosos porque competirán por ser el líder de la casa. ¡Uy! ¡Qué nervios, Ana! Esa competencia del líder de la casa que no sabemos qué le otorgan, pero hay que ver cómo es la competencia. Sí, yo quiero saber si sos el líder de la casa, ¿tenés inmunidad o qué? No sé. A ver, ¿y el telescopio? Bueno, el telescopio no puede faltar aquí en casa con Telemundo. ¡Anda ve! ¡Por favor! Y yo estoy aquí a punto de averiguar. ¿No se supone que somos los vecinos metiches? ¿Qué está pasando, mi querida Ana? ¿Por qué está con el pelo mojado, Gaby Spani? ¿Agua? No, este es el reto. Este es el primer reto que va a determinar quién es el líder de la casa. Por eso yo tengo la interrogante de, ¿será que al ser líder tienen inmunidad o qué onda? ¿Cuándo se atendrá la nominación? Más adelante preguntarle a Jimena, ella sabrá todas las reglas de la casa de los famosos. Y verla hoy a las 7 de la noche. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno está eso! Está buenísimo. ¡Gracias!